¿Eso es todo? ¡Uno más! ¡Quien va al final! ¿Quién? ¡Carland Green! Debe ser interesante. ¿Quién demonios es? Es Garland Green, amigo. Cristo del cielo. Es Garland Green, imbécil. El triturador de Marietta. Ese tipo masacró a 37 personas en la costa oeste. La forma en que mató a esas personas hace que la familia Manson se parezca a los Patrish. Sí.